Si te quieres divertir, con encanto y con primor, y solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Y un tío al reto me dijo, un verano en Nueva York, y allí se goza mejor, un verano en Nueva York, que pase las fiestas de San Juan, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, a la monta en el ronzo, un verano en Nueva York. Oye, te llevan a Guadalajara, un verano en Nueva York, tus amigos caprichosos, un verano en Nueva York, que nunca quieren parar, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. ¡El Rubio! Oye, es que la culpa es mi, es que la culpa yo te voy a hacer, porque el que tiene su destino. ¡En Nueva York, es que le va a hacer, ¡El Rubio! ¡Era el Rubio! ¡Era el Rubio! ¡Era el Rubio! ¡Gracias!